Esta es una de las distopías más importantes de la ciencia ficción y si tú no la conoces, bueno, yo creo que ya va siendo hora de que hablemos de ella en este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kande, voy Meets Books, espero se la estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de El Cuento de la Criada de Margaret Atwood. Dirás tú, Yeril, ¿por qué vas a hablar de esta novela? ¿Por qué vas a volver a hablar tanto de esta historia que ya todo el mundo la conoce y ya todo el mundo ha hablado? Pero yo siento que es importante ahora que yo la mencione y ¿sabes por qué? Porque me ha tocado muchísima gente que literalmente no conoce esa historia y que no conoce el libro y yo me quedé así de ¿por qué no la has conocido? ¿Y por qué? O sea, ¿qué te ha impedido leerte esta novela que es tan importante? No solamente en la ciencia ficción, sino también en la literatura en general. Es tan importante que hasta ya han sacado, ya es parte de la cultura general, libros, han sacado una serie de televisión que es exitosa y es increíble. Yo ya me, yo, mira, yo llevo hasta la temporada 3 de la serie y es una maravilla. Elizabeth Moss hace un excelente papel como Ofred. Oh, no me acuerdo muy bien el nombre que tiene en la serie, pero Ofred, gran personajazo y esa es una historia que todos deben de leer. El Cuento de la Criada nos va a traer la historia de Ofred. Ofred es una mujer que está viviendo en Gilead. Gilead ya no es un estado o un país libre, ya no son los Estados Unidos que todo el mundo conoce que es un país libre. Ahora es un lugar dominado por hombres, por el patriarcado, donde las mujeres que aún pueden ser fértiles porque a causa de un virus, muchas no logran concebir un bebé y las pocas que pueden son obligadas a convertirse en una criada. A las mujeres literalmente las han denominado Martas, las criadas, las esposas y las perfectas o las tías que les dicen, ¿no? Son como las guardias, las que vigilan que todo está en orden y que literalmente todo Gilead ahora es religioso, pero religioso de una manera horrible. Si tú eres homosexual, te matan. Si tú no concibes un hijo y fallas y fallas y fallas, te mandan a las colonias que es un lugar tóxico. Y aparte, si tú te llegas a enamorar, llegas a sentir placer al momento de que te están ahí, ya sabes, teniendo relaciones y te están ahí violentando, te matan, o sea, está prohibidísimo. Y las esposas son las que no pueden tener hijos y son las, literal, las patronas de la casa. Y Offrey justamente se encuentra con una de ellas, está en la casa de un comandante y el comandante cada vez y cada momento en el que ella se supone está en su ciclo fértil, la viola. La viola, ella tiene que soportar, no tiene que hacer ni un gesto porque le pueden hacer daño. Y si logra tener un bebé, se lo van a quitar al momento, o sea, le van a dejar criarlo, pero en algún momento se lo van a quitar y ella no podrá hacer nada. Entonces, justamente esta historia nos va a mostrar una de las historias más desgarradoras de que cuando una mujer, literalmente, como dice la frase, calladita, estás más bonita, sufre y no puede, y literalmente pasa penumbras cuando se queda callada. Y justamente esta historia te invita a que tú no te quedes callada. Ahora andando un poco más en la reseña, ustedes ya saben que le cuento la creación de mis historias favoritas. Me encanta esta distofía, sí puedo considerarla como parte de esas historias que yo amaría de la ciencia ficción y sobre todo por lo grande que se ha hecho en la cultura. Muchas historias, esta historia literalmente es una historia feminista y no se dejen llevar solamente porque ay, es un libro feminista, lo tengo que odiar, no me va a gustar, no, o sea, es importante que lo leas porque es uno de los clásicos importantes de la literatura, o sea, de no ser por Margaret Atwood. O sea, Margaret Atwood es una mujer que ya rompió barreras con este libro porque literalmente la lucha feminista que tenemos hoy en día también ha tomado como inspiración esta novela. Y es muy importante que sepamos la importancia de por qué nos daña mucho eso del patriarcado. Y no tiene nada que ver que el mundo esté gobernado solo por hombres, no, sino el patriarcado. Literalmente la masculinidad frágil, digamos todo eso de la heterosexualidad que siempre tienen, que los heteros son muy machitos, que siempre quieren tener el control de todo, o de que literalmente no quieren que las mujeres sean mejores que ellos, o sea, como tipo el temach. El temach es de ese personajazo que podría incluso aparecer aquí, aquí en esta novela literalmente. Y muchos más ustedes, si se buscan literalmente a bueyes de internet, a influencers que hablen y que digan que los hombres y que no sé qué, es justamente lo que está criticando aquí Margaret Atwood desde 1984 y nos muestra cómo puede llegar a ocurrirle al mundo si llegan a gobernar de esa manera. O sea, imagínate, o sea, es fuerte, ese ser es fuertísimo y te va a lastimar mucho. Pero no te das cuenta que desde la perspectiva de Fred, si haces algo no vas a morir. Y tú no quieres eso, tú quieres al menos tener una mejor vida, pero no puedes, porque si lo intentas te van a matar. ¿Y qué alternativa tienes? Te puedes matar, sí, pero va a seguir igual, va a seguir igual y no va a cambiar. Entonces, por favor, si tú eres de esos lectores que no está muy de acuerdo del movimiento feminista, o sea, sí, por favor, leete esa novela. O sea, te lo pido como una forma de que leas literatura clásica, es clásico, o sea, no puedes leerlo, sí o no leerlo. Tienes que leerlo a fuerza, si te gusta la literatura como yo, y sobre todo la ciencia ficción, porque es una gran distopía. Tienes que leértelo al 100%. El único pero que le daría es que a veces es tan descriptivo que sí llega a cansarte. Pero en sí tiene mucha razón justamente de Margarida, porque es importante que describa tanto, porque estamos desde su perspectiva, estamos conociendo Gilead. Y Gilead no es un lugar muy bonito que digamos, imagínate. Entonces, yo te recomiendo el cuento de la criada. Y si no la has conocido, por favor, te lo ruego, léete esa historia, porque es una de las mejores que se han escrito de ciencia ficción y de la literatura clásica, por favor. Pero bueno, es mi opinión y ahora es tu turno. Bueno, ponme abajo en los comentarios si ya has leído la novela, si también ya te viste la serie, y si no la has hecho o no has hecho ni una de esas dos cosas, ponme abajito en los comentarios que te parece interesante la novela, y si no, pues también pómala aquí abajo. No, pues aquí podemos hacer un debatillo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por haberme visto y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.